Asesinan con dos disparos en la cabeza a un hombre en Milagro, provincia del Guayas. La policía detuvo a un sospechoso de este crimen. 48 horas es el plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo Económico acoja las observaciones a la Ley de Inversiones. El próximo jueves el Pleno de la Asamblea votará o archivará esta ley. Moradores de una cooperativa de viviendas capturan a un presunto delincuente a quien golpean y bañan con agua helada antes de entregarlo a la policía en Puyo, provincia de Pastaza. Organizaciones delictivas siguen reclutando a menores de edad. Tendremos la segunda parte de nuestro informe, menores bajo acecho. Detienen a un ecuatoriano por presunta violación de dos universitarias en Honduras. Varios tornados dejaron decenas de casas y edificios severamente dañados en Texas, Estados Unidos. Así empieza la noticia en Misión Estelar. Queridos amigos, buenas noches y bienvenidos. Tenemos mucha información para todos ustedes. Aquí iniciamos y lo hacemos junto a Charlie Pisa y el reporte sobre un doble sicariato registrado en Guayaquil. Charlie, adelante con tu informe. Buenas noches, Ana, le amables televidentes. Así es, en esta ocasión nos encontramos en el Fortín, al noroeste de Guayaquil, donde hace aproximadamente una hora dos ciudadanos fueron asesinados de varios disparos en el exterior de un asadero en este sector de la ciudad. La policía de criminalística acaba ya de terminar el procedimiento en cuanto al levantamiento de los indicios balísticos y ha llegado el vehículo de medicina legal como también familiares de las víctimas preocupadas, concernadas, pidiendo información de lo que exactamente ocurrió en este sitio, donde de lo que podemos observar en el local, en el exterior hay cámaras de videovigilancia, donde se encuentra el agente de la Policía Nacional con el uniforme blanco de criminalística. Ahí junto al vehículo oscuro está uno de los ciudadanos ahí con pantalón jean, con zapatos deportivos, se encuentra tirado, fue acribillado en ese sitio, mientras que la otra persona está dentro del local, se logra desde esta esquina divisar en cuanto a lo que tiene que ver su pie y unos tarros de pintura. Aquí varios testigos, moradores indican de que el ciudadano que está adentro, tirado, sin vida, dentro del local, estaba realizando tareas de pintura en el sitio. De repente aparecieron varias personas armadas y abrieron fuego inmediatamente y muchos comenzaron a correr, madres con sus hijos y otros ciudadanos que estaban en diferentes locales de esta zona comercial de una de las calles principales de El Fortín. Familiares, como reiteramos, han llegado, se encuentran desde el otro lado. Les vamos a mostrar que ellos están ahí junto a la policía y quisieron acercarse un poco hacia los cadáveres, pero se prohibió, el procedimiento continúa, se toman versiones, se realizan fotografías, se realizan pruebas dactilares y los respectivos procedimientos en este lugar. El sitio se encuentra acordonado, no se puede pasar aquí. El paso vehicular se ha restringido en esta zona, donde se encuentran personal de servicio urbano, del grupo de operaciones motorizanas de la policía y también criminalística. El procedimiento continúa a esta hora de la noche, los cadáveres serán retirados en pocos minutos de este sitio. Nosotros trataremos de buscar más información en qué circunstancias fueron asesinadas estas personas y por qué motivos, si alguien tiene otra versión que nos podrían aportar. También para darles a conocer a ustedes de lo que ha ocurrido en este lugar, en El Fortín, al noroeste de la ciudad, donde dos ciudadanos fueron baleados. Uno se encuentra dentro de aquel asadero donde se ha retirado ya el horno, las sillas, las mesas y junto a un parlante en la esquina, allá afuera del local, está otra persona sin vida. La DINACEC está realizando varias verificaciones y también pidiendo y solicitando inmediatamente que se verifiquen cámaras de videovigilancia para ver si las personas que estaban armadas, que llegaron a este sitio y abrieron fuego, los sicarios que se movilizaban en motocicletas o en un vehículo. Nosotros vamos a continuar en este sitio, tratando de obtener otros detalles, a ver si hay una versión oficial de la policía en cuanto a lo que ha pasado. Dos personas que han sido asesinadas en El Fortín, en el noroeste de Guayaquil y la policía continúa con el respectivo procedimiento. Analy, buenas noches. Buenas noches, Charly, pero este no es el único hecho violento, pues en Milagro asesinaron con dos disparos en la cabeza a un hombre. La víctima no registraba antecedentes penales y tenía un negocio de aluminio y vidrio. La policía detuvo a un sospechoso de este crimen. Estaba en su negocio de aluminio y vidrio ubicado en Milagro, provincia de Guayas, cuando llegó un desconocido para atacarlo. Se trata de Jorge B., más conocido como Pochi, de 25 años. Según la policía, no registra antecedentes penales. Su victimario ingresó al local y lo asesinó disparándole en la cabeza. Dos indicios balísticos al momento. Lo que se conoce es que estaba el ciudadano con su padre realizando los trabajos y ahí se comete el hecho. Tras investigar el caso, horas después del hecho, la policía dio con el paradero de un hombre quien es el principal sospechoso de haber disparado contra el ahora obsciso. Ubicar a esta persona en el sector de Voluntad de Dios 1, en el interior de un domicilio. Realizaron un allanamiento en la vivienda. Allí encontraron prendas de vestir con las mismas características de las que el sicario habría utilizado cuando ejecutó el crimen. Informó Celeste Dueñas. Moradores de una cooperativa de vivienda en las afueras de Puyo, en Pastaza, capturaron a un presunto delincuente. Lo golpearon y bañaron con agua helada antes de entregarlo a la policía. El hombre era acusado de robar la casa de un adulto mayor. Los habitantes de esa localidad afirman que están cansados de la delincuencia. Un presunto ladrón que habría robado una casa de esta persona de la tercera edad fue ajusticiado por el mismo afectado y los moradores de la cooperativa Plaza Aray, cerca de Puyo, en Pastaza. Le capturaron con evidencias de lo robado en medio de la maleza, en un terreno vacío, llevado a las canchas deportivas y castigado. Le regaron ají en su cuerpo que estaba lacerado. Finalmente le bañaron con agua helada. En su espalda eran evidentes las huellas que dejó el castigo, tanto los golpes como las que produce la ortiga. Agradezca, llegó la policía porque si no yo le quemaba. La policía llegó, pidió que paren el castigo. La gente estaba enardecida. Señalaba que el adulto mayor ya había sido robado en cuatro ocasiones anteriores. Ahora era la quinta vez. Ya se los garotan, los garotan, pero no entienden ya. ¿Qué más es para que entiendan uno por uno? ¿Qué hace denunciándole? Más le va a costar el abogado, más le cuesta para que mañana le suelte. El ajusticiado finalmente fue entregado a los policías. Le advertían al paso que no vuelva por el sector, que no responderán por lo que le harán la próxima vez. Informó Edwin Fernández. Tras una persecución, la policía capturó a dos presuntos antisociales acusados de perpetrar un asalto al suroeste de Guayaquil. Corrían sobre la motocicleta intentando escapar de la acción por parte de los uniformados. Debido a la calzada mojada, los implicados resbalaron y eso fue aprovechado por los policías y los capturaron. Donde pierden estabilidad y procede a la detención los señores funcionarios policiales del GOM, teniendo como evidencia a las dos personas detenidas, una motocicleta, un arma de fuego y las pertenencias de la víctima en este caso. Previamente ellos se fueron vistos participando de un robo en contra de un transeúnte, delito de oportunidad que ya era parte de su día a día en ese sector del suburbio. En la calle 25 se produce un robo a una persona, dos ciudadanos en una motocicleta, bajan, amedrentan con un arma de fuego a una ciudadana y les sustraen sus pertenencias. Fue así como se generó la persecución que terminó en las calles 31 y Maracaibo. Ahora los implicados deben enfrentar el proceso ante la autoridad competente, pero además se debe analizar si ya existen denuncias en su contra, ya que varias personas habrían reportado a desconocidos con las mismas características. Por eso se realiza la oportuna intervención policial, dándoles persecución y alcance a los ciudadanos. Informó José Morales. 22 horas con 9 minutos amigos y permanezcan muy atentos porque más adelante les contaremos que en Honduras detienen a un ecuatoriano por presunta violación de dos universitarias. Además, tras 24 horas de la intervención de la maternidad del Guasmo en Guayaquil por parte del Ministerio de Salud Pública, no se descarta nueva separación de funcionarios implicados en actos de corrupción. Los detalles en breve. Y bien, vamos con lo anunciado amigos. En Honduras detienen a un universitario de 18 años por presunta violación de dos jóvenes universitarias. Según información preliminar, las propias estudiantes denunciaron este hecho. Escuchemos. ¡Justicia! Es un caso que ha causado conmoción a nivel internacional, al punto en que cientos de estudiantes en Honduras han salido con pancartas y gritos a rechazar un supuesto acto de abuso sexual al interior de la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano. ¡Mira! ¡Que resta de fuerte! ¡Nos queremos! El presunto implicado es un joven de 18 años de edad, quien aparentemente habría violado a dos estudiantes de esta universidad. Según las autoridades, él ya está detenido, mientras que las presuntas víctimas fueron analizadas por médicos. Están siendo asistidas por profesionales de la salud de nuestro equipo de profesionales de psicología. Y lo que más causa conmoción en este país es que el caso se dio a conocer por un audio de una madre de familia. Un estudiante violó a dos niñas, a dos muchachas de ahí de primer año. Necesito que vaya y saque la noticia porque lo quieren dejar oculto. Yo tengo una niña ahí y si a alguien se le atreve a tocar a mi hija, yo lo mato. Tras conocerse la noticia, la Embajada de Ecuador en Honduras emitió este comunicado en el que afirma que esta representación diplomática se mantiene en contacto permanente con las autoridades. En estricto cumplimiento de la legislación nacional de Honduras, así como de las convenciones internacionales para protección de las víctimas, garantizando los plenos derechos de estas. Además, desde la Escuela Agrícola Panamericana del Zamorano, que alberga a más de 1.200 estudiantes de 21 países, afirman que ayudan con las autoridades en las investigaciones para esclarecer estos hechos. Zamorano apoya a las autoridades del Ministerio Público en la investigación, y motiva para que se esclarezcan los hechos a la brevedad posible. Además, la portavoz de los juzgados capitalinos, Bárbara Castillo, detalló que ya existe fecha para la primera audiencia del joven ecuatoriano. Pues ha dictado detención judicial y se llenó la audiencia inicial para el próximo viernes 25 de marzo. El joven, identificado como Bayron Zeta, es acusado de violación agravada y en caso de ser hallado culpable, enfrentaría una pena de 9 hasta 13 años de cárcel. Informo. Izmería Solórzano. Pasamos a otro tema. El presidente de la República, Guillermo Lazo, descartó la muerte cruzada y solicitó a la Asamblea Nacional estar a la altura de la historia y dar paso al proyecto de ley de inversiones. El primer mandatario también dio detalles sobre el veto de la ley de aborto por violación. No es un tema que el gobierno lo está considerando. El gobierno nacional no tiene en mente una muerte cruzada. Así lo confirmó el presidente de la República, quien exhortó a la Asamblea Nacional a tratar de manera prioritaria la ley de inversiones. Ojalá que la Asamblea Nacional comprenda la coyuntura y está a la altura de lo que exigen los ciudadanos. El primer mandatario también se refirió al veto de la ley del aborto por violación y señaló que su propuesta busca reglamentar la decisión constitucional. Hemos puesto orden en el caos que construyó la Asamblea Nacional al excederse de las facultades que le entregó la Corte Constitucional. Sobre el informe enviado por la CIDH en torno a la crisis carcelaria, Guillermo Lazo enfatizó que su gobierno está trabajando para evitar nuevos motines. Todavía necesitamos de la ayuda de las Fuerzas Armadas y de la Policía Nacional quienes en lugares estratégicos están ubicados para tener una capacidad de reacción de cinco minutos. Si se presentase, Dios no quiera, otro amotinamiento en las cárceles. Según el presidente, la guerra entre Rusia y Ucrania es un tema de preocupación para la economía nacional. Nos va a golpear también la inflación internacional, por lo tanto tenemos que tomar medidas para mitigar los riesgos de esta injusta guerra. Con respecto a los incidentes registrados en la marcha del 8 de marzo, el primer mandatario respaldó el accionar de la policía. Y me parece que ahí hay un exceso de sensibilidad cuando la policía tiene que advertir riesgos y actuar frente a los riesgos. El Ejecutivo indicó que en mayo se analizará la situación epidemiológica y se definirá si aún es necesario usar mascarilla en el Ecuador. Informó Álvaro Terán. Tras 24 horas de la intervención de la maternidad del Guasmo en Guayaquil por parte del Ministerio de Salud Pública, este martes volvieron a apostarse comerciantes informales en los exteriores de la Casa de Salud. En tanto, la Secretaría de Estado resaltó que no descarta nueva separación de funcionarios implicados en actos de corrupción. La intervención de la maternidad del Guasmo se dio luego de escuchar estas denuncias. 150 dicen que estaban cobrando las camillas y que les cobren es demasiado, es demasiado, son gente que no tienen. Muy mal, porque obviamente aquí la gente viene porque necesita, no porque tiene para pagar, si no es para clínica o particular. Esto hizo que las autoridades tomen acciones inmediatas. Por ello, el pasado 22 de febrero, la Administración de la Maternidad acudió a la Fiscalía a colocar la última denuncia sobre casos de corrupción. Vemos que hay una mafia que empieza desde las afueras de los hospitales, captando a los pacientes y empezando a extorsionarles desde antes de que ingresen al hospital. Les venden medicamentos, les venden kits de aseo. Por ello, la ministra del Ramo dijo que si hay que desvincular a más funcionarios, se lo tendrá que hacer. Estamos siguiendo los trámites necesarios para poder desvincular a esas personas independientemente del contrato que tengan. No obstante, desde la mañana de este martes, en los exteriores de la Casa de Salud, nuevamente se apostaron los comerciantes informales, aquellos que fueron desalojados el lunes pasado. ¿Qué pasa? Que ellos pasan aquí todos desde la madrugada, dos, tres de la mañana, todito, todo el pocotón de gente vendiendo cosas y sin saber que, a veces que de la misma la maternidad les cruzan las cosas porque ellos vendan afuera. La misma maternidad les da. ¿Venden desde comida hasta ropa? Comida, ropa, de todo, venden aquí. Nosotros hemos visto con camisetas que dicen, vendemos insumos, discúlpeme, yo para vender insumos tengo que tener permiso, supuestamente que no hay nada de esto. Que vienen con papelitos, pero ¿quién les manda el papel? Y de los seis locales que fueron clausurados por el Departamento de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad de Guayaquil, por no contar con la tasa de habilitación para su actividad comercial y por supuesta vinculación con algún funcionario de la maternidad para la venta de medicamentos, uno de los afectados indicó que no tiene nada que ver. Compraba uno, dos, compraba en las farmacias, compraba en la Keila, compraba en Cronos, lo que pedían aquí. ¿Usted tiene contacto aquí adentro? No, no tengo ninguno, por suerte, nada que ver. En todo caso, el personal de Justicia y Vigilancia de la Municipalidad de Guayaquil procedió una vez más a notificar a los vendedores informales que se retiren del área a fin de recuperar el espacio público, informó Carlos Julio Gurumendi. Pasamos a noticias internacionales. La ciudad ucraniana de Mariupol continúa asediada por las tropas rusas. El Pentágono alertó que ahora barcos se suman a los bombardeos contra dicha localidad. Este martes, el Departamento de Defensa de Estados Unidos señaló que barcos rusos están bombardeando la ciudad de Mariupol en el sureste de Ucrania. A su vez, en Kharkov también continúan los ataques. Se han destruido más de mil edificios, en su mayoría en zonas residenciales. En Kiev entró en vigor un toque de queda de 35 horas a partir de las 8 de la noche, luego de que los bombardeos rusos destruyeran el centro comercial de Retroville, donde murieron al menos 8 personas. El secretario general de la ONU, Antonio Guterres, exige a Moscú acabar con una guerra absurda, según mencionó. Continuar la guerra en Ucrania es moralmente inaceptable, políticamente indefendible y un sinsentido a nivel militar. Lo que dije en este podio hace un mes debería ser aún más evidente. Es hora de detener los combates y darle una oportunidad a la paz, recalcó. Entretanto, se conoce que Estados Unidos y sus aliados europeos anunciarán el jueves más sanciones contra Rusia y el endurecimiento de las medidas ya adoptadas, cuando el presidente Joe Biden se reúna con funcionarios en Bruselas, según adelantó el asesor de seguridad nacional. Biden participará en tres cumbres, la de líderes de la OTAN, la de la Unión Europea y otra del G7. Mientras que Volodymyr Zelensky continúa su gira de intervenciones en los parlamentos del mundo, la Cámara de Diputados italiana lo recibió con una ovación. Esta es una guerra que Rusia ha preparado durante mucho tiempo, durante décadas, y su objetivo final no es Ucrania, sino Europa. Europa, Ucrania, es solo la puerta de entrada para las tropas rusas, mencionó. Más de tres millones de personas han huido de Ucrania hasta el momento, informó Adriana Peralta. Amigos, pero no cambien de canal porque al volver les contaremos que médicos del Guayas muestran su preocupación ante el fin de restricción de aforos en el país y el anuncio de la posible eliminación del uso de la mascarilla. Quédense con nosotros. Permanezcan en la sintonía de nuestro canal, amigos, porque al volver de esta pausa les contaremos que tres muertes violentas, entre ellas la del líder de Los Lobos, se registraron en Machala, provincia de El Oro. Ya volvemos. Estamos de regreso con más noticias para todos ustedes. Tres muertes violentas, entre ellas la del líder de Los Lobos, se registraron en Machala, provincia de El Oro. Habitantes de esa ciudad vivieron momentos de terror, ya que hubo incursión en una vivienda, persecución, disparos y quema de un vehículo utilizado por los sicarios. Transcurrían cerca de las 10 de la mañana de este martes 22 de marzo, cuando al interior de esta vivienda ubicada en el barrio Bolívar, fue asesinado el ciudadano Moisés Elías Arrocero Micolta, de 25 años, quien fue sorprendido por cuatro sujetos quienes se movilizaban en una camioneta. Bueno, se levantaron aproximadamente 11 indicios balísticos, hay indicios de 9 milímetros de fusil. Según la autoridad Micolta, conocido con el alias La Moisa, era el líder de la organización delictiva Los Lobos, rival de Los Choneros quienes presuntamente perpetraron el crimen. Horas después, el vehículo que utilizaron para ejecutar la muerte fue quemado y abandonado en una calle del barrio Amazonas. Tiene antecedentes, antecedentes penales, es una persona muy conocida en el mundo delictivo, especialmente en el sector de la parroquia de Puerto Bolívar. Cuatro horas más tarde, se registraba la segunda muerte violenta en la avenida Bolívar Madero Vargas, donde sujetos a bordo de una moto persiguieron por varias cuadras a Joao Gerardo Vélez Quiñones, quien se movilizaba junto a otro ciudadano en otra moto, y a la altura del colegio Simón Bolívar, cae impactado por ráfagas de disparos. Disparan y uno de ellos cae al piso herido. El otro ciudadano que la venía acompañando, sale en precipitada carrera, protegiendo su vida. Aquí no lo tenemos identificado aún. En la revisión ocular, el personal de criminalística halló una alimentadora con munición que portaba al fallecido en el bolsillo del pantalón. Dos horas después, se reportaba el tercer asesinato bajo la misma modalidad de sicariato en el barrio Eloia Llora. La víctima fue identificada como Juan Alfonso Vivero Aguirre. Sabemos que el ciudadano lo habían estado llamando insistentemente que venga acá a la parroquia. No sabemos a qué, qué venía a hacer, lo que indica la familia. Todas las muertes se dieron en la parroquia Puerto Bolívar. Todos los disparados se registran antecedentes penales por delitos como extorsión, robo, asociación ilícita y tenencia de armas de fuego. Las autoridades están en alerta ya que presumen que la muerte del líder de Los Lobos habría desatado esta ola de violencia en la parroquia porteña. Informó Richard Ceballos. Pasamos a otro tema. El fin de restricción de aforo en el país y el anuncio de la posible eliminación del uso de la mascarilla preocupa al gremio de médicos del Guayas. Piden a la población no relajarse. Desde el pasado viernes se eliminaron las restricciones de aforo. Todos los restaurantes y centros comerciales pueden estar al 100% de su capacidad como parte de la reactivación económica y debido a la disminución de contagios de COVID-19 en el país. El uso de la mascarilla y la aplicación de medidas de bioseguridad se mantienen por precaución. Sin embargo, puedo anticipar que también se está analizando el levantamiento de esta medida para los próximos meses. Esto preocupa al Colegio de Médicos del Guayas. Estamos en contra de que se haya hecho un anuncio prematuro. Basta conocer lo que está sucediendo en otras latitudes, en la China, Corea, Austria, Hong Kong, en donde prácticamente están volviendo a ser retomadas medidas de confinamiento ante el repunte, rebrote de ciertas variantes. Y a pesar de que el 85% de ecuatorianos están vacunados con dos dosis, en el Centro de Investigaciones de la Universidad Espíritu Santo, donde se identificaron los primeros cinco casos de la subvariante VA2, su directora explica que la Organización Mundial de la Salud aún no ha declarado el fin de la pandemia. Hasta que la OMS pare la pandemia y diga no tenemos más pandemia, que no significa que el virus sea estacional y localizado. Puede ser que Guayaquil tenga entonces COVID para siempre durante los meses de invierno. Iquitos sea durante el verano y Roma y Europa sea durante el invierno. Todo ese tipo de cosas vamos a ir viendo, pero la mascarilla debe ser parte nuestra durante los próximos dos años. Insisten en la necesidad del autocuidado para evitar nuevos contagios, informó Roselena Vascones. El Código de la Niñez establece que la sanción para un adolescente infractor no debe ser mayor a la cuarta parte de un delito imputable a un adulto. Pese a que existen medidas socioeducativas similares a las cautelares contempladas en el COIP, las organizaciones delictivas los siguen reclutando. Jorge Escobar con la segunda parte del informe especial Menores Bajo Acecho. Nadie sabe la cruz ni los abismos de un adolescente infractor. Al venir de hogares disfuncionales y de un lugar o sector donde lo único que conocen es de este tipo de magia, de este tipo de supervivencia, el adolescente puede llegar a pensar que ese es el único modo de vida. El Código de la Niñez y Adolescencia dispone medidas cautelares o socioeducativas, internamiento preventivo y sanciones proporcionales. La pena imputable hacia un adolescente es la cuarta parte de la pena del Código Orgánico Integral Penal para un adulto. El artículo 324 establece siete medidas cautelares, entre ellas, la permanencia en su domicilio con la vigilancia que el juez disponga, presentación periódica, prohibición de acudir a determinados lugares y comunicarse con personas que la autoridad señale. Esta vigilancia es por parte de la Policía Nacional, de la DINAPEN y en otras ocasiones de sus representantes o tutores legales. Ya al ser adulto no se considera eso como una reincidencia. El menor de edad tiene derecho a que su expediente sea cerrado y sea destruido. Sobre el internamiento preventivo, el ITERAL A del 330 señala que tratándose de adolescentes que no han cumplido 14 años, solo procede en casos de asesinato, homicidio, violación, plagio y asalto con muerte. En el país hay 11 centros con 407 adolescentes infractores, dos en Guayas y Pichincha, uno en Azuay, Loja, Tumburagua, Chimborazo, Imbabura y Esmeraldas. El CAI de El Oro está en intervención. También el de Guayaquil. ¿Significa que hoy ese centro no tiene ni siquiera las mínimas condiciones en cuanto a servicios básicos? Tiene las condiciones. Lo que sucede es que no ha habido un plan de mantenimiento que esté muy funcionando, que las luminarias, las tuberías, el tema de alcantarillado. Y si tras cumplir las sanciones vuelven a los fueros de Lampa Organizada. Ahora se permite la facultad de acceder al derecho al sufragio, es decir, se les da responsabilidad a los menores. Y esa responsabilidad en el ámbito ya penal para el cometimiento del delito sigue siendo privilegiada. Tiene derecho a no continuar en ese camino, es decir, no ir a la penitenciaría del litoral, sino que al Estado le dé otras opciones. Y de eso trata la justicia de adolescentes infractores. ¿Usted coincide con María Josefa Coronel o con la DINACER? Yo coincido con la doctrina penal. La historia de los países que han aumentado las penas contra menores de edad han reflexionado y se ha concluido que no sirven para nada. Educación y que existan realmente programas en los cuales ellos puedan superarse y salir adelante. Hasta la ejecución de ese abordaje seguirán entre el abandono familiar y una jungla, esperándolos a la vuelta de la esquina. Con cámaras de Hilario Vera y Juan Bustamante, informó Jorge Escobal. Miembros de la policía evitaron que un ciudadano se lanzara desde un puente peatonal en Puerto Viejo, provincia de Manaví. El hombre se encontraba en estado etílico y presentaba supuestos problemas sentimentales. Para él, eran los últimos segundos de su vida, pero para la Policía Nacional era el momento de salvarlo y evitar así un suicidio. Daron por procedimientos adecuados y urgentes. Bloquearon el paso de los vehículos en la avenida universitaria y el paso de personas en el puente peatonal La Rotonda, en Puerto Viejo, provincia de Manaví, donde procedieron a ejecutar acciones arriesgadas y neutralizaron al ciudadano. ¿Quién está confiando ahí? Cuidado, ñaño, tranquilo. Al acercarme al caballero, le había preguntado qué es lo que le pasa, qué es lo que, en qué situación se encuentra, qué es lo que quiere hacer, que piensa lo que va a hacer, que va a causar un daño a la familia, que va a causar dolor a la familia. No lo suelto. Bajémoslo, bajémoslo. Bajémoslo. Lo retiraron llorando, tenía gorra y una mochila. Decía que pretendía hacerlo por problemas sentimentales. En aquel sitio también encontraron una botella con licor. Se pudo acudir al lugar, el grupo de apoyo motorizado, varias unidades de patrulleros. Una vez que el caballero ya se encontraba a salvo, pude sentirme aliviado, bastante tranquilo, al ver lo que hubiera podido pasar, que no pasé. Al final hablaron con él, y fue llevado a sus familiares, que indicaron que es la primera vez que intenta matarse, y se les recomendó que sea sometido a tratamientos psicológicos, con una historia que tuvo un final feliz, con acciones heroicas que evitaron un suicidio, informó Charlie Pisa. En otro orden de noticias, 48 horas es el plazo máximo para que la Comisión de Desarrollo Económico acoja las observaciones a la ley de inversiones. Esto debido a que el próximo jueves el Pleno de la Asamblea votará o archivará esta ley. Hasta el momento no existen los votos para apoyar la normativa. El Pleno de la Asamblea Nacional cumplió con el segundo debate de la ley de inversiones. Ahora la votación será el jueves. Esta legislatura tiene hasta el 24 de marzo para aprobar, modificar o negar el proyecto de ley. Desde la Comisión de Desarrollo Económico se hacen todos los esfuerzos para aprobar la norma. Pues hay descontentos de parte de UNES, descontentos de parte de Pachacútec, cierto descontento de parte de la Izquierda Democrática, y hay que hablar, tratar de hacer lo mejor posible como asamblea para sacar adelante esta ley. Nosotros ponemos a disposición durante estas 48 horas a todos los equipos técnicos que requieran de los tres ministerios que tienen que ver con este proyecto de ley para que revisemos cada uno de los asuntos. Ninguna posibilidad está cerrada porque nosotros estamos abiertos a que la ley de inversiones sea una ley para los ecuatorianos. Hasta la fecha, la ley no cuenta con el respaldo de varias bancadas. La bancada correísta, la mayor fuerza política, votará por el archivo. Nuestra posición ha sido clara en negar este proyecto de ley, no va a cambiar. Pachacútec, por su parte, pide que se elimine el Libro 1, que trata sobre las alianzas público-privadas. Es inegociable el tema del Libro 1. Es que no hay decisión de no acoger los aportes que haremos Pachacútec, ya sabrán el resultado. Este pedido sería imposible. Una observación no es eliminar la mitad de una ley. Eso es simplemente ya solicitar el archivo. Pero igual vamos a tener conversaciones con ellos las próximas 48 horas. Izquierda Democrática también se ratifica en su postura de negar la ley y optar por el archivo. Tenemos que tener mucho cuidado de todo lo que se está haciendo en la Asamblea Nacional y empujar que se venzan los plazos y que al final sea una tomadura de pelo. De manera que nos hemos reunido y mantenemos la posición que se manifestó públicamente en la mañana. Es decir, nosotros no apoyamos esta ley de inversiones. El panorama para el gobierno de Guillermo Lazo se pinta complejo, pues fue el Ejecutivo el que propuso esta ley. Informó Valeria Navarro. Gracias por permanecer junto a nosotros, amigos. Y bien, cuando son las 22 horas con 45 minutos, nos enlazamos con Charlie Pisa, quien se trasladó hasta otro punto de la ciudad y nos tiene un nuevo reporte. Charlie, ¿en dónde te encuentras y qué novedades nos tienes? Adelante. Adelante. Adelante, habble de televidentes, 22 horas con 46 minutos. Así es, nos trasladamos hasta la cooperativa Viernes Santo, esto es al sur de la urbe porteña, donde la policía de criminalística hace pocos minutos se retiró en cuanto al personal de criminalística, pero otros están en el interior realizando verificaciones de qué es lo que sucedió aquí. Les vamos a mostrar las siguientes imágenes, un video que ya está circulando en redes sociales de un ciudadano que fue retirado desde aquel sitio donde están los uniformados, de la Policía Nacional de Criminalística, verificando en la maleza junto al mangle. De lo que se ve en el video, es un ciudadano que lo retiran en una camilla para médicos, el cuerpo de bomberos con un corte en el cuello, una herida en el cuello que aún desconocemos en qué circunstancias se dio esto. Preliminarmente se mencionaba que este ciudadano habría sido asesinado. Unos ya lo daban como que no tenía o llegó sin signos vitales hasta la Casa de Salud y otros mencionaron que se encuentra en estado crítico. La Policía Nacional a esta hora de la noche se retira de este sitio, aquí junto al Estero Salado, 22 horas con 47 minutos aquí en el sur de Guayaquil, donde culmina el procedimiento. Aún no hay una versión oficial por parte del personal o el jefe de este distrito que proporciona detalles en cuanto a lo que le ocurrió a aquella persona o su estado de salud, pero varios ciudadanos y moradores colaboraron en el procedimiento que se realizó a esa hora de la noche. Aquí en la cooperativa Viernes Santo, junto o dentro de un parque donde aquí hay canchas, que a esa hora de la noche hay cadenas y candados en las puertas principales. Hay la respectiva iluminación, donde conocemos si hay guardias de seguridad que estén brindando el respectivo orden en este sitio. Como observan, el personal de criminalística se retira. A esa hora vamos a ver si conversamos con algún coronel o algún jefe de aquí de la policía. Vamos a ver si nos da algún detalle. Buenas noches. ¿Algún jefe del distrito? Buenas noches. No, al momento no se encuentra. Nada. ¿La persona se encuentra sin vida o...? Sí, sin vida hasta el momento se encuentra. ¿Herida en el cuello? ¿Tenía una herida? Sí, no le puedo dar información al momento, por favor. Bueno, ha confirmado que ha sido asesinada. Ciudadanos sería la tercera persona asesinada en menos de tres horas en Guayaquil, dos en el Fortín y uno acá en la cooperativa Viernes Santo dentro de este parque, junto a los árboles de mangle, en la maleza, que se encuentra en aquel sitio. Así está la ciudad por ahora. Adelante, Ándale. ...de sicariato. Qué crítica situación, Charlie y amigos. Lamentable. Te agradecemos por este reporte. Seguimos con más noticias y cambiamos de tema para contarles que la próxima semana iniciaría la entrega de medicamentos de las redes de salud pública a través de farmacias particulares, según la ministra de Salud, Jimena Garzón. En la primera fase, se comprarán 320 ítems de fármacos y trabajan en el enlace de las historias clínicas. Los laboratorios plantean la creación de un fideicomiso para garantizar el pago. Escuchemos. En teoría, tras la consulta en cualquier hospital, el paciente o su familiar deberá acercarse con su cédula a una farmacia particular. Y listo. La ministra confirmó que esto empieza cuando termine marzo. Una invitación para que las farmacias puedan adherirse a un convenio. Entonces, hemos creado esta receta electrónica para que pueda empatar con estos sistemas de historia clínica electrónica del Ministerio de Salud Pública y también con el AS400 del IES. El CERCOF determinará el techo de los precios. Son 320 ítems de medicinas para consulta externa. Otros fármacos seguirán siendo adquiridos por subasta inversa por medio del catálogo electrónico. Por su parte, el gremio de las farmacéuticas han manifestado sus preocupaciones en torno a la garantía de los pagos. Plantean la constitución de un fideicomiso e incluso que no existan intermediarios. Proveedores que estamos y pagos por un largo periodo de tiempo. ¿Qué sucedería? No queremos que esto fracase. Si no se paga en algún momento habrá un momento donde nosotros dejaremos de desabastecer. No hemos sido convocados. Tampoco y tenemos muchas dudas que hasta el día de hoy han sido respondidas. Nos han dicho que es a través de una farmacia. ¿Cuáles farmacias son? No lo sabemos. Yo no pienso que sea necesario definitivamente un fideicomiso porque déficit presupuestario no tenemos. Nosotros adquiriremos directamente a las farmacéuticas sin necesidad de pasar a través de los distribuidores. El MSP adquirió 54 millones de dosis de 149 ítems. Según la ministra lograron un 80% de abastecimiento en más del 70% de los 135 hospitales del país. Informó Jorge Escobar. De regreso con más noticias para ustedes. El Estado tomará todas las medidas necesarias para defender el interés público. Así lo indicó el presidente Guillermo Lazo tras la demanda millonaria que interpusieron los hermanos Isaías, ex dueños de Filambanco y vinculados con el feriado bancario. Piden 2 mil millones de dólares como resarcimiento por las incautaciones de sus bienes. Y tal como lo anunciamos varios tornados dejaron decenas de casas y edificios severamente dañados en Texas, Estados Unidos. Videos muestran los terribles momentos. Devastación dejó a lo largo de su trayectoria por diversos condados de Texas, Estados Unidos, el sistema de tormentas que destrozó casas y edificios. La fuerza con la que tocó tierra y se llevó a su paso vehículos, árboles y techos fue captada por los habitantes de los condados de Jack, Dallas, Air, Palopino y Parker. Por su parte, el Sistema Nacional del Clima mantiene activa la alerta de tornado en los territorios cercanos. Aún se pronostican fuertes tormentas y vientos sostenidos al norte y sur de Texas. Se espera que para este miércoles la calma vuelva al estado donde sus ciudadanos deberán empezar a recoger los escombros y reconstruir sus hogares. informó Maite Morán. De regreso a temas locales, cámaras de seguridad captaron el momento cuando varios sujetos asaltan a una familia que se encontraba festejando en la vía pública. El hecho se suscitó en el cantón Babaoyo, provincia de Los Ríos. Una cámara de seguridad muestra cómo varias personas se encontraban en los exteriores de una vivienda compartiendo entre sí cuando de pronto cuatro sujetos desconocidos llegaron y empezaron a atracar al grupo. Se tomaron el tiempo para revisar a cada una de las personas que estaban libando en la vía pública y con la música a alto volumen. Los segundos transcurrían y seguían los antisociales en el punto. después para amedrentar a los afectados empezaron a disparar y con la misma tranquilidad que llegaron se fueron. La policía ya tiene en sus manos este video para identificar a los sospechosos informó Julio César Sao. Autoridades municipales ya trabajan en lo que serán las procesiones en Guayaquil. Estos multitudinarios actos de fe que por dos años estuvieron suspendidos debido al COVID se llevarán a cabo bajo medidas de bioseguridad y por supuesto mucho control. Así finalizamos amigos gracias por su amable sintonía no cambien de canal enseguida copa buenas noches